La estamos, vamos a decirlo llamando, vamos a llamarla como se está llamando en estos momentos. User Interface, UI y User Experience, la experiencia de usuario. Estas dos cositas son muy importantes, se las van a aprender porque vamos a trabajar mucho sobre ello. Vamos a utilizar mucho el UI y el UX, para que lo sepan, el User Interface y el User Experience. Con base en eso es que vamos a trabajar en nuestra clase. Vamos a ver programas graficadores, pero los vamos a enfocar hacia ese punto, hacia esa parte. Entonces, si vamos a ver Photoshop, muy probablemente yo no les enseñe a hacer un bonito árbol en Photoshop, porque realmente no creo que lo lleguen a necesitar. Pero definitivamente sí podemos ver cómo hacer un email marketing en Photoshop, o cómo podríamos, por ejemplo, mejorar una fotografía que vamos a colocar en nuestro sitio web. ¿Listo? ¿Lizette sigue levantando la mano o es la manito de la vez pasada? Yo creo que es la manito de la vez pasada. Bien. ¿Alguna duda o inquietud hasta el momento de lo que hemos hablado? Bien, perfecto. Entonces, vamos a hablar ahora de la clase. Mis clases son muy prácticas. Me gusta que ustedes aprendan. Y la mejor forma de aprender es haciendo. No vamos a meternos en una teoría o en una cosa, digamos, algo densa, más allá de algunos términos, alguna terminología que se use, algún glosario, que debamos usar y que debamos aplicar en su momento. Como bien lo dije al principio de la clase, ustedes no están aquí para volverse diseñadores gráficos, ni mucho menos. Pero sí para que entiendan el proceso del diseño de interfaz de usuario, ese front-end, ese user interface de lo que estamos hablando. Que lo entiendan, que sepan algo de cómo se puede llegar a cierto punto. Y que el día de mañana, cuando no estén trabajando en la mano de un diseñador gráfico, puedan hacerlo ustedes mismos. Yo incluso tengo un amigo, es un desarrollador durísimo, durísimo, durísimo. Y él mismo hace sus interfaces de usuario. Es muy bueno con el Illustrator, es muy bueno con Photoshop, le dedica su tiempo a eso. Vamos a... Creo que es David el que estaba con el micrófono apagado. Prendí, perdón. Bien, entonces... Como les decía, vamos a hablar sobre la clase. Una clase que se va a basar en la técnica. Vamos a trabajar mucho. Vamos a hacer clases en donde participemos, en donde yo doy una enseñanza. Ustedes ponen atención, hacen las respectivas preguntas y las tienen y empiezan después a hacer un ejercicio con base a lo explicado. Pueden hacer las preguntas que quieran en cualquier momento, no hay ningún problema. No duden, en serio, no duden en interrumpir, porque lo que voy a enseñar probablemente sea complejo o nuevo para muchos de ustedes. Y eso lo entiendo. Y eso lo entiendo. Eso lo entiendo y lo entiendo. Entiendo que hay momentos en que se generan dudas. Y por ende, también estoy aquí como docente para explicarlas. No soy amigo de los parciales, no soy amigo del quiz sorpresa, no, nada. Eso, digamos que eso hace parte de una educación, un estilo de educación de por allá, la cual me parece que no aplica con nosotros y con la nueva metodología de enseñanza que se debe ejercer. Bien, ¿alguna duda hasta el momento? Lady Pulido, ¿quiere decir algo? No, profe, al momento ninguna duda. Ah, bueno, perfecto. Bien, vamos a empezar entonces a trabajar con nuestro software de diseño que se llama Illustrator. Para ello debemos tener el software. Y eso es algo que en estos momentos, pues me imagino que muchos de ustedes no tienen. O que levante la mano, ponga manito, o que diga yo, la persona que en estos momentos tiene el software instalado. Profe, buenas noches. Yo tengo instalada la suite CS5. Le sirve CS5, si es viejita, pero yo creo que le sirve. Sin embargo, Daniel Felipe, la interfaz de usuario del software que yo voy a explicar es la del 2020. Y es muy probable que muchas cosas no las encuentren en el lugar donde yo le digo que van a estar. Tengamos en cuenta que esa CS5 es como del 2015, más o menos. No, le dije mentiras. Tengo la CS, tengo la última. Ah, ok. Sí, es la última. Ah, bueno, listo. No, si tiene la última, perfecto. Venga que por acá me hablan. A ver si es un compañero de ustedes. Ah, aunque Bayron necesita que lo agregamos al grupo de WhatsApp. Listo, ya hacemos eso. Ya hacemos eso. Ah, bueno, entonces en estos momentos, en un WeTransfer, estoy subiendo el Illustrator. Bien. Este Illustrator, bueno, van un 39%. Tengamos paciencia que suba todo esto para que ustedes lo puedan descargar. Esto, como les digo, es un WeTransfer. ¿Ya te han trabajado con WeTransfer? Sí, señor. Bien, dice, me gusta que la gente me conteste. Entonces, los que ya trabajaron con esto, pues es facilísimo. A su correo electrónico les va a llegar un enlace en donde dicen que el señor Fernando Acuña les está compartiendo un enlace de descarga. Ustedes lo descargan. Es una descarga larguísima. Son dos gigas más o menos del solo software. Y la instalación es súper sencilla. No hay que colocar crack, no hay que colocar serial, no hay que colocar nada. Solamente instalen el software, sigan las instrucciones y eso es todo. Entonces, vamos a hacerlo por este lado. ¿Para qué? Para que ustedes puedan practicar. Yo les iba a decir algo y se me fue. ¿Lo van a mandar ahorita? Que si lo... Ya, o sea, en estos momentos se está subiendo a por el 41% en estos minutos. ¿Listo? A lo que se mande lo descargamos. Pues sí. Listo. Perdón, ¿qué requerimientos más se utiliza este aplicativo? ¿Requerimientos mínimos de máquina? Bien, buena pregunta, Javier. A ver, el software de diseño consume máquina. No nos digamos mentiras. El software de diseño consume máquina. Y aquellos que tengan una maquinita, vamos a decirle, con un nivel bajo, de pronto un poquito viejita, van a tener problemas que de pronto se ponga muy lento el asunto o algo así. Pero hay que correr, correr. Porque los requerimientos mínimos los tiene casi todos los computadores. Tendría que tener una máquina demasiado obsoleta para que no le corra. Pero lo que sí le sugiero es que esté constantemente guardando. Control S para guardar. Porque si su máquina de pronto no tiene el potencial que pronto se requiere, puede que en cualquier momento se cierre el programa y pues usted pierda su trabajo. Y pues no queremos eso, ¿verdad? O guardamos con Control S. Con Control S se guarda, sí señor. Listo. Bueno, ya les voy enseñando cositas, ¿bien? Bueno, como les digo, entonces vamos a empezar a trabajar. ¿Cuál va a ser la metodología? Yo voy a empezar a explicar un software, su interfaz de usuario, su funcionamiento. Y después pasamos a hacer cierto tipo de ejercicios que nos pueden llegar a servir. ¿Listo? Ahora bien, les voy a hacer una pregunta. Es una pregunta que se va a basar en la mayoría. Necesito que me contesten. Aquí les voy a hacer una pregunta. En el momento tengo un problema con mi PC y estoy desde el ser yo como otro. Leidy, tu problema es que tú tienes un problema con el PC. Se te dañó, qué sé yo. Pero es un problema hoy o es un problema que te va a llevar tiempo? Pues, profe, no sé. Es que al parecer se le dañó la entrada de carga justo ayer y pues ya lo mandé a revisar, pero pues no me han dicho nada ni cuándo me lo entregan, ni qué es, no sé. O sea, apenas fue ayer. Entonces, no sé. Esas cosas pasan, es normal que suceda. Sin embargo, ya hiciste lo más importante que es mándalo a revisar. ¿Listo? Muchachos, no solamente ustedes, es con todos. Con muchos grupos, o sea, no con todos. Específicamente ustedes. Es un mensaje para todos. Necesitan computador. No solamente para mi clase, sino para toda su carrera. ¿Bien? Entonces, persona que en el momento ahorita esté diciendo no, es que me quedé sin computador, pero yo trabajo desde el celular y cuando me manden a programar, yo programo en el cuaderno. Eso no. ¿Listo? Entonces, vayan pensando en eso, en solucionar ese tipo de cosas. Lady, si lo tuyo es demandar arreglar y todo eso, bien, podemos tener un tiempito mientras arreglas tu computador. Claramente puedes seguir desde el celular, no hay lío. Recuerden que las clases se graban y todo el contenido, toda la enseñanza que se transmita queda en video. Yo les doy el enlace. Ustedes también pueden entrar a la plataforma virtual y conseguir el enlace de la clase allí. Y, pues, obviamente, recapitular lo visto en clase, ¿no? Lo bueno de la educación virtual es eso, de los videos es eso. Si yo no entiendo, puedo ver el video 20 veces hasta que entienda. Quedo atento. ¿Qué más, qué más, qué más? No, listo. Ah, bueno, yo les iba a hacer una pregunta. Ustedes quieren que yo empiece a explicar el software. Me ponen atención. Como les digo, el video queda guardado. Y cuando hagan la respectiva descarga y la instalación, pues, vuelven y revisan el video y practican. O esperamos a que la carga se haga y retomamos todos. Como les digo, dependo de ustedes. Profe, pues, yo creo que vaya explicando. Bien, tenemos una acá. ¿Quién más? Sí, profe, una. Vaya explicando. Listo. Sí, profe. Eso me gusta, participación inclusive. Bien. Sí, profe. Entonces, vamos a empezar por compartir mi pantalla. Vamos a detener mi video. Y listo, muchachos. ¿Todos están viendo mi pantalla? Sí, profe. Sí, señor. Bien. Entonces, muchachos. Señor. Adobe Illustrator. Adobe Illustrator es un programa ícono, por así decirlo, en la industria, tanto del diseño gráfico como del diseño de interfaces de usuario. Vamos a ver mucho este software. Estaba pensando incluso que ahorita Adobe tiene también un software que se llama XD para el diseño de interfaces de usuario y creo que podemos dedicarle algo de tiempo a esto. Pero por el momento vamos a centrarnos en este. Como les decía, es un software ícono en la industria. En este caso, bueno, yo lo tengo en español y creo que el enlace que les envíe a ustedes también va a estar en español. Entonces, no creo que tengamos algún problema. Cuando abrimos el Illustrator, desde por acá. ¿Cierto? Lo llamamos. Pues vamos a tener algo similar a esto. Con unas propuestas, vamos a decirlo así. de áreas de trabajo en las que podemos trabajar. Por aquí hay una serie de tutoriales que pueden seguir. ¿Cierto? O el botoncito con el que vamos a trabajar, que es crear nuevo. Este crear nuevo me va a llamar una ventana, como esta, en donde yo puedo escoger diseños, por así decirlo, áreas de trabajo preestablecidas, como crear las propias. ¿Listo? Si digamos que en el momento, voy a darle aquí a cerrar, por alguna razón, no tengo este crear nuevo acá. Puedo ir a archivo, nuevo. Y voy a generar exactamente lo mismo, ¿no? Esta ventanita inicial en donde yo puedo crear mi nuevo archivo. ¿Bien? No hay mucho, en lo cual me gusta, o sea, de lo que me gustaría aquí profundizar. No lo voy a hacer con ustedes como si lo estuviera haciendo con diseñadores gráficos, porque Illustrator tiene la capacidad de trabajar diseños para impresión o para pantalla. Claramente lo de ustedes va a ser pantalla. Ustedes van a diseñar para web, para móviles, para interfaz de usuario de alguna aplicación, hasta incluso un videojuego. Ustedes en su carrera, pregunta ahí como aparte, ¿ven algo de videojuegos? Yo no. No, señor. No, no tienen ahí algo de videojuego. ¿A quién le gustan los videojuegos? Pues a mí me gusta mucho. Yo creo que también. ¿Listo? ¿Quieren hacer un videojuego en clase? Yo les puedo enseñar. ¡Vámosle! Listo, bueno, ahí vamos a hacer videojuegos. Fíjense que a mí me gusta esto, a mí me gusta que la clase se mueva, que no sea estática, que hoy vamos a ver el botón de Photoshop y solo vemos el botón de Photoshop y el botón y ahí se quedó la clase. No, podemos ser dinámicos, podemos decir, profe, a mí me gustaría crear una interfaz de usuario para un sitio web que tengo en la cabeza o mire que mi papá tiene una panadería y a mí me gustaría regalarle un website. Tengo una aplicación en mente, me gustaría de pronto que diseñáramos la interfaz de usuario para esa aplicación. Entonces Ángel me dice, no, a mí me gustan los videojuegos, ¿qué tal si hacemos una interfaz de usuario de un videojuego que se mueva? ¡Frescos! Entonces, mientras yo en mis pocos conocimientos pueda, le damos. ¿Bien? Para que lo tengan en cuenta, vayan pensando de pronto en un proyecto y podemos estar ramificando nuestra clase en varios puntos según sus peticiones. Listo. Entonces vamos a esto. Entonces retomando, tenemos aquí un sin título, vamos a ponerle aquí clase 1. Vamos a hablar del ancho y el alto en píxeles. Entonces, normalmente cuando ustedes abren Illustrator, les va a aparecer en puntos. Estos puntos son una medida muy propia de la impresión, que obviamente no les voy a explicar por qué, para qué, ¿cierto? Pero tenemos varias formas de medias. Puntos, picas, pulgadas, milímetros y centímetros. Los entendemos perfecto desde el colegio, creo yo. Y los píxeles. ¿Tenemos claro qué son los píxeles? Por ejemplo, Bayron. Sí, profesor. ¿Breves, cierto? ¿Qué es un píxel? Pues como lo que va formando la imagen desde cero, por decirlo así. Eso dice Bayron. ¿Qué es lo que va formando la imagen desde cero? ¿Qué dice Daniel Felipe? Profe, es la unidad más pequeña de una imagen digitalizada. Bueno, sí, va bien. Va bien por la unidad más pequeña. Muy bien. Sí, señor. Bueno, para que nos entendamos todos. Los píxeles son unos cuadraditos. Son cuadraditos. Chucuitos, chucuitos, chucuitos. Que como dice Daniel Felipe, nos forman una imagen. Bien. Estos cuadritos, estos píxeles, tienen cierta cantidad, vamos a decirlo así. Cierta densidad, cierto número de píxeles que deben entrar dentro de una pulgada para que generemos calidad de pantalla, de preimpresión o de impresión. Las dos últimas que dije a ustedes no les interesan porque ustedes van a trabajar por pantalla. Ustedes van a trabajar a 72, oígame bien, porque esto les va a pasar. Anoten, se los juro que lo que estoy diciendo hoy va a suceder. Van a trabajar a 72 píxeles por pulgada. Perdón, repito, profe. 72, 72, 72 píxeles por pulgada. ¿Bien? Esos 72 píxeles por pulgada son la medida estándar para trabajar diseño para pantallas. Si aumento la cantidad de esos píxeles por pulgada, es muy probable que mis diseños en pantalla se demoren más en carga, o sea, se vuelvan mucho más pesados, cierto. Y a la vez eso pues me genere una inconformidad en mi usuario final. Tengamos siempre en cuenta que nosotros no estamos realizando un trabajo para nosotros. Nosotros podemos decir, no, es que esa interfaz de usuario se demora 10 segundos cargando, pero es que me quedó la verraquera. Claro, usted le quedó la verraquera y usted se aguanta los 10 segundos porque es suya y porque usted la quiere, es de corazón. Pero créame que si yo voy a meter a la aplicación que usted desarrolló y estoy 10 segundos, 15 segundos esperando a que cargue, yo prefiero salir. Miren, con base en eso, ustedes van a hacer entonces los 72 píxelitos, que eso pues ya lo vamos a ver bien, lo vamos a ir viendo acá. Entonces, bueno, aquí yo voy a trabajar una anchura de píxeles por 2000 píxeles, un alto de 2000. Muy bien, la orientación pues puede ser vertical u horizontal como se muestra aquí en estos muñequitos, pero dada el ancho y el alto que le estoy dando, pues estoy armando un cuadrado, así que pues no hay ni horizontal ni vertical como tal. Aquí habla de un sangrado, vamos a dejar eso en cero píxeles, no necesitamos esto. Opciones avanzadas, entonces otra cosa que tienen que tener en cuenta aquí dentro de las opciones avanzadas antes de generar un documento nuevo es el tipo de color. Existe el color RGB y el color CMYK. Este color CMYK ustedes lo van a ver mal, o sea, lo van a ver feo. ¿Por qué? Porque no lo quieren, porque esto es para impresión. El CMYK, por sus siglas, traduce cian, magenta, yellow y el K que representa la última letra del negro. Black, o sea, son cuatro tintas. Con estas cuatro tintas yo saco todos los colores, pero vuelvo y digo, nosotros no nos vamos a pasar por acá, sino que nos vamos a quedar aquí en el color RGB, que por sus iniciales son red, green and blue. Bueno, estos tres colores son lo que en diseño llamamos colores aditivos. Los tres colores juntos en un mismo porcentaje, o sea, al 100%, nos forma el color blanco, o sea, colores luz. Y bueno, ya en distintos porcentajes, pues nos es capaz también de generar todos los colores. Entonces, otra cosa que tienen que anotar, siempre opciones avanzadas, color RGB. Listo. Después de eso, vamos a ir abajito y dice pantalla. A ver, aquí el software me está dando la razón. Dice pantalla 72 píxeles por pulgada. Dice PPP, píxeles por pulgada. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Aquí están las otras que les decía, 150 y alta 300, pero también ustedes van a ver estas otras dos con mala cara. Pantalla 72, modo de previsualización por defecto, lo dejamos quietico. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de crear nuestro primer archivo de Illustrator. Vamos a dar clic en el botón crear. Y esperamos que algo suceda. Bien. Listo. Esto es Illustrator, lo que ven acá. Esta es la interfaz de usuario que ustedes van a aprender a manejar para que puedan crear sus propios diseños. En la parte superior vamos a tener un menú muy normal en los software que conocemos, ¿cierto? Donde vamos a tener un botón de archivo para crear uno nuevo. Uno nuevo desde una plantilla. Digamos que eso podemos saltarlo. Abrir algún archivo para buscarlo dentro de nuestra computadora. O abrir archivos recientes en donde nos aparece un historial de lo que hemos hecho alguna vez. Cerrar el programa. Guardar para ponerle un nombre. Fíjense, aquí está el control S del que hablamos ahorita. Guardar como. O sea, guardar con otro nombre. Una copia. B, bu, ba, 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 ba. Bueno, ya iremos viendo esto, por ejemplo, de colocar, que es para traer archivos externos. Exportar para tener archivos de una distinta extensión a Illustrator. Y esto de empaquetar, tal vez lo veamos, tal vez no, porque, bueno, en fin. Y yo creo que por ese lado pasamos. Entonces, tenemos un menú aquí con una cantidad de características que de pronto ya conocemos. Cortar, copiar, pegar. Este pegar adelante y pegar atrás sí es más, un poquito más específico, por así decirlo. Ajustes de color, asignar perfil. Todo esto de ajustes de color, todo esto lo vamos a dejar quietico, porque prácticamente que de aquí para abajo está pensado hacia la impresión. Y pues eso no, 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 no. Objeto. Esto lo vamos a ver cuando creemos nuestro primer objeto. Esto, algunas herramientas de texto, de selección, algunos efectos, todo eso lo vamos viendo de a poquitos. Y, bueno, un menú bastante sencillo. Debajo de ese menú vamos a ver entonces ciertas propiedades de elemento. En este caso, pues tenemos un cuadrado blanco y un cuadrado aquí como negro en sus bordes. Profe, ¿qué es toda esa joda? ¿Listo? Bien, vamos, procedo a explicar. ¿Listo? Sí, claro. ¿Qué es eso? Propiedades de qué? Yo no veo nada. Tienen toda la razón. Voy a crear aquí. En blanco. Exacto. Vamos a crear aquí un cubito. ¿Listo? Yo le digo cubo porque yo siempre estoy pensando como en 3D. Me confundo, eso es un rectángulo. Bien. Ok. Este rectángulo que estemos viendo acá, fíjense cómo está seleccionado, me muestra las propiedades del objeto que en estos momentos tengo seleccionado. Su color, su borde, que en este caso no creo que lo alcancen a distinguir, pero yo voy a hacer algo para que lo vean. ¿Listo? ¿Se ven? Su borde negro. Vamos a hacer un poco más drásticos con esa línea. Eso, para que se vea. El tipo de línea que tiene. Por ejemplo, vamos a cambiarla por esta. Bien. Vamos a utilizar, por ejemplo, esta. Bueno, no. No hay que me la tire. ¿Listo? En fin. Las propiedades del objeto que yo tenga seleccionado son las propiedades que me van a aparecer aquí en la parte superior. Obviamente, estas propiedades también las puedo modificar. Y para eso es que tengo este acceso acá. Por ejemplo, el color. Entonces, claro, aquí me muestra que es rojo, pero yo puedo escoger mediante una lista preestablecida, cambiar el color aquí. ¿Cierto? O, bueno, aquí digamos que hay unas carpetas y unos preestablecidos, pero no, no los quiero confundir ahorita de primerazo. Entonces, digamos que puedo acceder aquí al cambio de color. Cambiar el color del trazo, por ejemplo. A un verde más oscuro. Como se dieron cuenta, pude cambiar el ancho del trazo de que estaba trabajando. El grosor, por así decirlo. El tipo. Incluso la opacidad. Entonces, esto generaría una transparencia. Vamos a ver. Si ven, este objeto que está detrás, puedo ver, puedo verlo, gracias a que este de acá tiene una transparencia. O sea, puedo ver lo que está atrás de él. O de pronto no. Bien. Ah, fíjense que cuando tengo nada seleccionado, pues ya entonces me muestra de pronto unas propiedades más que todo el documento, ajustar documento y algunas preferencias. Pero bueno, eso es cositas que vamos viendo más adelante. En la parte izquierda de la pantalla tenemos una serie de herramientas. No sé si las alcancemos a ver todas y no sé si sea necesario que las veamos todas, pero vamos a ver las más funcionales, las que necesitan ustedes para que puedan realizar su producto. Entonces, la primera herramienta que tenemos es la herramienta de selección. Esta herramienta de acá. Fíjense también de una cosa. Cada vez que ustedes se paran al lado de una herramienta, les muestra el nombre y su atajo en el teclado. Letra A, V, Y, Q. Entonces, si hay aquí algún fanático de los shortcuts, de aprenderse todo eso, pues solamente tiene que abrir el software y empezar a aprenderse las letricas que le van apareciendo ahí. Entonces, como les decía, la primera herramienta que tenemos acá es la herramienta de selección. Con esta herramienta de selección, pues claramente puedo seleccionar los elementos. Voy a cambiar el color a esta pelota para que tengamos un color distinto acá. Podemos seleccionar los elementos, pero no solamente eso, podemos transformarlos. ¿Cómo se transforma un elemento, profesor? Fíjense que cada elemento, después de seleccionado, les aparecen unos manipuladores, por así decirlo, en cada una de las esquinas, que si los tomamos desde la esquina, puedo hacer que sea transformar. Vamos a decirle así, vamos a transformar nuestros elementos desde una esquina o desde un lado, ¿cierto? Si me paro en una esquina, fíjense que también el cursor, que antes era como una especie de flechita, ¿cierto? Si yo me paro en una esquina, se transforma como en una flecha con dos puntas curvas. Eso quiere decir que yo puedo rotar el elemento a gusto, ¿cierto? No solamente lo puedo manipular, sino que lo puedo rotar. ¿Bien? Esto en el 97%, ya casi igual de aquí a que hagan ustedes la descargue y lo instalen, pues también se va a tomar su tiempo. Entonces, yo creo que la primera tarea que les voy a dejar es instalar el programa. ¿Bueno? Al computador. Disculpa, que hay pena, no entendí. ¿Instalar el programa al computador? Sí, señor. Esa va a ser la primera tarea. Recuerden que sin eso no trabajamos. ¿Bien? Cuando seleccionamos también un objeto, quiero que se fijen aquí que en cada esquinita hay unos círculos pequeñitos. Si yo me paro sobre ese círculo, hago clic sostenido y lo jalo hacia adentro, puedo generar curvas. Transformar esas esquinas, esos ángulos en curvas. ¿Bien? ¿Cómo ven? Por el momento, ya está aquí, pues la cosa va como sencilla, ya está, ya está interesante. ¿Alguno de ustedes tiene alguna duda o inquietud hasta el momento? No, ninguna, perfecto. Por el momento no. Muy bien, Ángel, muy bien. Listo. También está la forma de escalar. Esto se llama escalar mis figuras. Entonces, fíjense ustedes que si yo lo cojo de una esquina, puedo transformarlo, o sea, estirar el elemento, achatarlo, ¿cierto? Digámoslo a gusto propio. Sin embargo, hay veces que queremos que la escala se mantenga, que se mantenga uniforme. Para ello, vamos a aplicar, perdón, oprimir la letra shift en los teclados que dice mayúscula o la flechita que va hacia arriba, shift, ¿cierto? Y desde una esquina, jalo. Entonces, fíjense que se mantiene la proporción de mi figura. Profe, pero yo veo que esas curvas como que quedaron muy duras, quedaron más redondas, perdón. Sí, claro. ¿Por qué? Porque yo tenía cierto porcentaje, ciertos valores aquí de curvatura que obviamente se mantuvieron. Entonces, yo tendría que empezar aquí a volver a escalar esto. ¿Listo? Bien. Bueno, dice que el correo electrónico con los datos de descarga se ha enviado a los archivos porán descargadas durante siete días. Entonces, por favor, cada uno de ustedes en estos momentos revise si ya le llegó el correo, ¿cierto? Yo lo hice con base a unos correos electrónicos que me aparecen en una lista que me dio la universidad. ¿Listo? A quien no le haya llegado, por favor, confírmeme para ver si es que el correo está mal. Bueno, por ejemplo, aquí Daniel Felipe Rodríguez Cubillos no tiene correo electrónico en la jornada, o sea, perdón, en la lista de la jornada nocturna. Entonces, a él no le... Se me va a poner por WhatsApp, profe. ¡Hágale! Gracias, profe. Y entonces ya le envío el enlace que generó de esto. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer una pausita aquí mientras cuadramos esto. Eh, profe. Bien, retomando, muchachos, entonces estamos viendo nuestra primera herramienta, una herramienta bastante, pues, sencilla en su uso. La van a usar bastante, la herramienta de selección. Solamente tenemos que seleccionar lo que queremos. Eh, moverlo. Modificarlo. Transformarlo. ¿Cierto? Entonces, yo quiero rotación. Yo quiero hacer escala. ¿Cierto? Lo que yo necesite. Lo puedo colocar aquí con esto. Sí, profe, creo que nos estás compartiendo pantalla. Y usted tiene toda la razón. Yo parezco un loco aquí hablando yo solo. Ahora sí. Listo. Entonces, está... ¿Qué era lo que estaba hablando? Pobrecito. Entonces, tenemos... ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Bueno. Entonces, en pantalla, pues, tenemos unas figuras con las que vamos a empezar a... A trabajar. Permítame un segundo. Yo encuentro quién es el que tiene el micrófono prendido. Porque sí se escucha bastante ruido. Eso. Revisen, por favor, muchachos. Lo del micrófono. Entonces, pues, no solamente... No solamente por qué. Porque pueden interrumpir la clase, sino porque muchos de ustedes están en su casa y de pronto ustedes no quieren que se escuche algo de su casa que sea muy privado. O qué sé yo. A veces suceden este tipo de cosas. ¿Quién quita que el día de mañana estén hablando, rajando el profesor y yo los escuche? Entonces, como les decía, pues, tenemos estas formas. ¿Cierto? Que podemos crear. Bueno, aquí me pegué un brinco. Prácticamente esta herramienta de acá. Pero, pues, me pego este brinco para poderles explicar acá esto. Cuando tenemos seleccionadas las formas, no solamente podemos, como les mostré, transformarlas, escalarlas, rotarlas, sino que además con clic derecho del mouse podemos encontrar también ciertos tipos de propiedades. Vamos a, en este momento, nos vamos a centrar en estas, de transformar y organizar. Bien. Entonces, vamos a empezar con la de organizar. Ahora, fíjense que esta, esta pequeña esferita, esfera no círculo, que yo tengo acá, está detrás de la figura. Yo quisiera que fuera, quisiera las veces de un ojo, de este perro vectorial que estoy haciendo acá, pero la figura queda atrás. Entonces, clic derecho sobre la figura, organizar, traer al frente. Fíjense que ahora, ya pasó a cierto momento. ¿Listo? Quiero sacar una copia de esto, quiero que sea un ojillo. Bien. Funciona lo mismo, control C, control V, la copia pues me sale donde Illustrator me la quiera tirar, eso no, no, no tiene como cuadrarse definitivamente, pero a veces uno quiere que esa copia le quede justo encima de la original. Control C, control C para sacar la copia, control F de Fernando para que esa copia quede justo encima. Fíjense que ahí está. Entonces ahí se aprendieron una nueva. Vamos a seguir trabajando con esto. Acabo de seleccionar la oreja de mi perro verde. Vamos a sacar una copia de esto y les estoy enseñando aquí como unos atajos rápidos. Si yo quiero sacar una copia de esto, puedo hacer lo que les digo, control C, control V, sacar la copia o darle clic izquierdo, sostenido. Fíjense que aquí no lo he soltado y con la tecla Alt, fíjense cómo cambia el puntero, ya no solamente negro, sino que le sale otra flechita como negro con blanco. Saco una copia. Cuando suelto el mouse, me queda una copia. Esto es algo que vamos a ensayar el día de mañana. Cuando todos tengan el software instalado, vamos a hacer muchos ejercicios. No se preocupen ahorita si de pronto yo empiezo a botar una cantidad de información. Dirán, no, pues este cucho empezó a botar información y ya nos perdimos, homi. Tranquilos. Vamos a arreglar eso. Volvamos aquí. Clic derecho. Transformar. Y aquí dice reflejo. Vertical. Fíjense ahí cómo están las flechitas. Horizontal. Entonces yo voy a hacer un reflejo vertical. Ok. Ahí me queda. ¿Listo? Voy a seguir sacando copias de este. No, mentira. Voy a cambiar el color porque nadie tiene los ojos rosados. Entonces, ¿qué harían para cambiar el color? Con base a lo que hemos aprendido. ¿Ninguno? En la barra de herramientas, profe. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Muy bien. Acá. Selecciono la de color y lo cambio. Eso es. Muy bien. Muy bien, muy bien. Podemos hacerlo. Recuerden que aquí tenemos unos preestablecidos. O aquí, en la parte inferior de nuestra barra de herramientas, como dijo la compañera, podemos dar doble clic. Me va a aparecer una ventanita que es un piquer, un selector de color. En este caso, pues, tenemos una gama de colores, ¿cierto? Que van del rojo hasta el rojo, pasando por el violeta, el azul, el azul claro, verde, amarillo, naranja, rojo, ¿cierto? Donde podemos ver el color en su porcentaje puro y cómo se va yendo hacia el negro o hacia el blanco y las diferentes escalas. Fíjense cómo va cambiando el colorcito a medida que yo me voy moviendo a través del tíker. En este caso, yo quiero que sea blanco. Ok. ¿Listo? Muy bien. Selecciono y hagamos la misma operación. O, si quieren, vamos a darle control Z. También lo podemos hacer con los dos objetos. Entonces hago clic acá, oprimo la tecla Shift y hago un clic. Y entonces ya tengo una selección doble. O puede ser triple o cuatro, quíntuple, como quieran. Ah, ¿qué hizo? Voy a seleccionar esto, esto, doble clic, me voy a hacer blanco y ok. Muy bien. Listo. Entonces vamos a hacer este perrito acá. Vamos a hacer que este ojo sea más grande, porque es un perro loco. Voy a sacar copia de este mismo. Sí, van a hacer una pregunta. ¿No? No, hágale. Control C. Si yo quiero que la copia que hay justo encima, ¿cómo era el comando? Con control F. Muy bien, control F. Exacto. Se acopia que hay justo ahí encima. No se nota porque está justo ahí encima. Pero desde acá le puedo cambiar el color a los ojos de mi perro, que va a tener unos ojos azules muy bonitos. Y voy a hacer una escala. Vamos a poner acá. Y acá. Quedo detrás. ¿Qué hago? Organizar, traer al frente. ¿Ven cómo con lo poquito que hemos aprendido, con lo poquito que hemos explicado, ya podemos hacer una cantidad de cosas interesantes? Fíjense también cómo cuando yo muevo un objeto, me aparecen unas líneas alrededor de ese objeto. Estas son una especie de líneas guías que me ayudan a posicionar mi objeto en lugares, por así decirlo, estratégicos. ¿Cómo es estratégico? Por ejemplo, el centro del círculo de abajo. ¿Sí ven? Listo. Nuevamente, control C, control F para sacar una copia. Copia que va a ser de color negro. Que voy a escalar. Perdón. Y que vamos a dejar así. Listo. Fíjense que aquí ya tenemos a un perro loco. Vamos a ponerle ahora un brillito en los ojos. Sigamos sacando copia. Lo fue una pregunta. Pregúntame, por favor. Es que, ¿cómo es que copia el objeto sin necesidad de darle clic derecho a copiar? O con control C normal. Control C normalito. Ok, gracias. ¿Y lo pega con qué? Control F para que quede en el mismo lugar. O control V, que es el comando normal de pegado en cualquier software. ¿Cualquiera de los dos sirve? Cualquiera de los dos sirve. La diferencia es que con control F me queda en el mismo lugar donde saqué la copia. O sea, en la misma posición del original. Y con control V me lo deja donde Illustrator se le da la gana. Es correcto. Control C, control V. ¿Sí? Ahí ya puede quedar. Aquí ya tenemos unos ojos muy divertidos para nuestro perrito. Bien. Vamos a seguir creando figuras que nos estamos brincando. Todas estas herramientas. No se preocupen. No es que no las vaya a explicar. Solamente que necesitamos crear figuras y formas para poder hacer un ejercicio como este. Entonces aquí voy a seleccionar esto. Y voy a buscar un verde similar. Yo podría copiarlo con una herramienta aquí que está el cuenta gotas para que sea este mismo verde. Pero no me quiero brincar tanto. Entonces vamos a hacer esto así nomás. Bueno. Así que vamos a hacer esto. Entonces vamos a hacer esto. fíjense entonces aquí la lengua que me queda una lengua por encima del hocico entonces que voy a hacer, voy a seleccionar el hocico la nariz, clic derecho organizar traer al frente ¿listo? voy a no, 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 porque bueno, si vamos a hacer una sola figura esteométrica si así no los confundo listo podría seguir trabajando en él para que tenga pues una mejor forma, un mejor desarrollo pero digamos que esto es un ejercicio básico de introducción al software bien, entonces aquí tenemos un perrito dudas o inquietudes hasta el momento muchachos hasta el momento todo bien todo bien, ¿cierto? fácil ¿cómo van esas descargas? a mí me queda un minuto ok, bien en el mío ya finalizó, perfecto listo, entonces otra vez vamos a hacer un brinquito ya volvemos aquí a lo que era Illustrator, vamos a pegarnos un brinquito extra clase entonces vamos a ir a por acá vamos a irnos, creo que es en F y por acá yo tengo precisamente el Adobe 2020 Adobe 2020 ¿listo? ojo con esto todos tienen Windows o alguno tiene aquí Mac listo, eso el silencio me dice que todos somos Windows entonces no hay ningún problema aquí está el Adobe Illustrator ustedes debieron haber descargado algo como esto, ¿cierto? que es una carpeta comprimida en este caso por WinRAR para el software cuando ustedes tengan este archivo van a darle clic derecho extraer aquí y bueno, aquí esto se va a demorar un tiempo este, bueno, para descomprimir esta carpeta también necesitan pero yo creo que esto es muy común muchos de ustedes ya deberían tenerlo un software que se llama WinRAR sirve para comprimir y descomprimir archivos para colocar, por ejemplo muchos de los elementos de una que tenemos en una carpeta colocarlos como si fuera un solo archivo y poderlos subir a la nube por ejemplo como yo lo hice en estos momentos entonces fíjense que aquí me quedo Adobe Illustrator listo, que es esta mi Mac es esta carpetica dentro de mi carpeta pues tengo vamos a colocar aquí iconos muy grandes para que se vea entonces dentro de esta carpetica tengo ciertos iconos que está aquí el Adobe 2020 el Autoplay el Autoron y un Redmi First le llame primero creo que esto no es necesario pero le voy a dar clic acá a ver que es si estas son las instrucciones instale el Adobe Illustrator use Autoplay.exe Autoplay listo y enjoy disfruta como les digo es muy sencillo entonces para el que me preguntaba que si hay alguna otra forma de descargarlo o algo así pues sí pueden haber muchas pero pues yo me di la pela de conseguirles el más sencillo para que ustedes no se me vayan a estresar entonces como dicen las instrucciones vamos a darle clic al Autoplay voy a darle doble clic o si quieren clic derecho y por acá dice ejecutar como administrador yo les sugiero que tomen esta opción ¿quieres permitir que esta aplicación que sí? ¿listo? cuando ustedes hacen esto pues les va a aparecer una ventanita como esta y un botoncito que dice instale yo no lo voy a hacer porque yo ya lo tengo instalado y eso me va a generar conflictos en mi computador eso es todo si de pronto sucede que les pida una cuenta en Adobe una cuenta que se llama Creative Cloud voy a darle clic por acá de pronto sucede de pronto no la verdad no lo sé Creative Cloud es la ahora se me olvidó el servicio de Adobe que tiene para su software ¿no? ¿listo? obviamente de Adobe aquí tienen que crear entonces una cuenta para que no les vaya a generar problemas pero pues generar una cuenta es tan fácil como lo hacemos una cuenta cuando abrimos un Facebook cuando abrimos un Instagram o cuando abrimos cualquier tipo de red social nos van a pedir unos datos incluso la posibilidad de que se copien los datos de nuestro correo de Gmail entonces podemos hacer eso yo tampoco lo puedo hacer porque yo ya tengo una acá por ejemplo iniciar sesión se van a dar cuenta que aquí yo ya tengo mi cuenta entonces yo le doy aquí continuar con Google y pues bueno ya el resto es lo normal esto ya es mi cuenta regreso Fernando gracias por por la bienvenida eso es algo que es muy sencillo que ustedes yo creo que han hecho muchas veces ya en esta etapa de nuestras vidas en donde casi todo es digital y listo Adobe Illustrator 2020 Installer Instalar creo que no 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 van a tener problemas esperemos que no dudas o inquietudes muchachos ya el mío me cargó eso listo entonces vamos a darle a ello bien bueno como les decía la primera tarea que vamos a tener en estos momentos es la instalación de él que vamos a tener